Bueno, lo que vamos a hacer es crear carpetas para meter los archivos, ¿vale? Conforme nos vayan entregando los correos, vamos a tener un montón de correos. Podéis ver que en esta cuenta yo tengo nada más que 44 y sin leer 20, pero en la otra mía personal tengo 15.000 correos. Entonces, organizar eso es bastante complicado. La única manera es crear carpetas, ¿vale? Aquí tengo organizadas las carpetas por curso, por nombre, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es crear carpetas. Para que veáis lo que es eso, primero creo carpetas de estudio, de ocio, donde la reserva de entradas está aquí, personales, de trabajo. Ahora mismo las voy a borrar, ¿vale? Para crearla, para que veáis cómo se hace. Entonces, me quita la carpeta de estudio, la de ocio, la de personal y la de trabajo, que son las que voy a crear luego, ¿vale? No me deja eliminarla, venga. La voy a eliminar una por una. Voy a eliminar estudio, voy a eliminar ocio, voy a eliminar personal y voy a eliminar trabajo, ¿vale? Si me deja, porque me ha dado un error, me dice que no me deja. Dice, el orden actual, el servidor de correo de la cuenta respondió, ya existe, duplicado, papelera, trabajo, fallo. O sea, que tengo que borrar algo de aquí. Como lo he creado antes, vamos a vaciar la papelera. O sea, que tengo que borrar algo de aquí. Eliminar, y trabajo, eliminar, eliminar. Y estudio, eliminar, eliminar. ¿Vale? Este es el formato que tiene por defecto el correo de Gmail. Si os fijáis, aquí me sale la carpeta de Gmail con las carpetas que tengo en el Gmail que me crea por defecto. Yo puedo crear carpetas locales aquí, pero no las voy a crear locales, las voy a crear aquí dentro para que me aparezca también en Gmail. ¿Vale? Yo creo que es importante. Entonces, si me deja, voy a borrar los mensajes. A ver si por eso no me deja eliminar la carpeta. Eliminar, carpeta. Y voy a ir a la papelera y voy a vaciar la papelera. Bueno. Ahora sí. Una vez que he eliminado todas las carpetas, todos los mensajes, lo que voy a hacer es organizarlos. Ya os he dicho que podría crear carpetas locales, pero serían locales. Entonces, yo las voy a crear en la carpeta de Gmail, de forma que cuando me meta en Gmail por el navegador también me salgan esas carpetas. ¿Ok? La carpeta es muy simple. Le doy con el botón derecho Gmail. Le doy a Nueva Subcarpeta y voy creando. Voy a crear una de Ocio. ¿Vale? Otra de Trabajo. Otra de Estudios. Ocio, Trabajo, Estudios y una carpeta personal. Para mensajes personales. ¿Vale? Y me voy a mandar cinco mensajes. Me los voy a mandar a mí mismo. ¿Vale? Te quiero mucho. Te mando un beso. ¿Vale? Seré un mensaje. Enviar. Que luego voy a meter en la carpeta personal. ¿Vale? Pero si no le digo nada, pues me llega a la carpeta esta. ¿Vale? Luego los voy a mover. Otro mensaje. Por ejemplo, un mensaje de Estudios. Para. Mándalo vosotros mismos si tardáis menos. Profe. Aquí te mando el ejercicio. Haz el ejercicio para mañana. Le voy a juntar un archivillo. Aunque sea. Esto mismo. Una práctica que no ocupe mucho. Para que no. Este mismo. Lo enviáis. Tengo uno personal. Uno de trabajo. Este es de estudio. Uno de trabajo. Imagina que os hacen pedido. Y alguien os pide. Ajunto. Pedido. Polvorón. Espero. Se ha servido a la mayor brevedad posible. Gracias. Y le voy a juntar. Fija que listo es. Encontré una palabra clave de adjuntos. Adjuntos. Dice añadir adjuntos. Este mismo. Enviar tenemos. Uno de trabajo. Uno personal. Y uno de ocio. Vamos a suponer que nos mandan. Entradas Star Wars. Por ejemplo. Ajunto las entradas de Star Wars. Y le doy a juntar. Descarga. A ver lo que tenemos por aquí. Este mismo. Y le damos a enviar. ¿Vale? Tarda un poquito más. Porque tiene una junta. ¿Ok? Bueno. Pues una vez que he enviado los mensajes. Puedo meterlos cada uno en su carpeta. ¿Cómo? Pues este. Solo tengo que arrastrarlo. A la carpeta personal. Este. Ejercicio de estudio. Este. Los polvorones de trabajo. Y este. De entrada de Star Wars de ocio. ¿Vale? Pues una cosita que quería hacer era. Cómo organizar las carpetas. O los mensajes en carpeta. Ahora vamos a mover los filtros. ¿Vale? Cómo organizar. Gracias.